TUTORIALES.UD Hasta ahorita estoy inspirado Y muy bien, sean todos bienvenidos a una muestra más en Tutoriales.UD Rápidamente, lo que están viendo en pantalla Neoporospeed Payback Adelanto, eso se viene en el canal Nuevi Otra cosa importante, para que es este video Como dice el título, no se como lo voy a llamar Pero, lo más importante Hoy, 23 horas último directo del año De Tutoriales.UD Y se viene con todo Se viene con todo, vamos a sortear Escuchen esto, escuchenlo Va a haber un ganador que se va a llevar el Rainbow Six En el caso que el ganador No quiera el Rainbow Six, porque Capaz que no le gusta, no es un juego que le guste O no se, puede elegir Entre el ARC, ya sea El ARC común o El DLC, el Aberrachon, el último Recuerden que para tener el Aberrachon, tenes que tener el juego Común, osea el juego principal Ese si lo tenes que tener si o si Así que si sos ganador y ya tenes el ARC Y queres el Aberrachon Tutoriales.UD te puede dar la oportunidad de cambiar El regalo y podes tener El DLC Aberrachon Otra cosa importante Podes ganar también y tener El Rainbow Six y jugar con nosotros Porque también vas a jugar con nosotros Eso le vamos a dar a la sala privada de Tutoriales.UD Lo que tenemos De Discord y vas a poder jugar con nosotros Y te vas a poder sumar Te vas a poder sumar a nuestro equipo Oka! Oka! Último directo del año, tranquilos No es el último video, es el último directo Tengo, se vienen los tres granos rebeldes Que siempre los sumimos para navidad Pero me atrasé, les juro que me atrasé No tengo tiempo para nada, osea Fue una catarata de videos esta semana Tengo un video que grabamos con Brian Que tuvimos como tres horas jugando al GTA Y fue un destrozo, lo que hicimos Estoy tratando de sacarlo por parte Ya tengo la primer parte Está alucinante ese video Que lo van a ver enseguida que yo suba este video Lo estoy grabando Son las 7 y 20 de la tarde 29 del 12 Hoy mismo las 23 Vamos a hacer el directo en 2.0 Lo que quieran Así que si tenes algún amigo también Que participe, que quiera participar Le pasas los canales de Tutoriales.gov Le pasas la... Le pasas los grupos de Tutoriales.gov Y ahí se van a enterar En el directo Voy a decir cómo van a participar Importante Ahí les voy a decir cómo van a participar Va a ser muy fácil No va a ser una estupidez Así que tranquilos Lo único que les digo Apronten las cámaras Ya les di la pista Así que muchas gracias a todos Se vienen cosas nuevas Tutoriales.gov Vamos a arrancar el 2018 con todo Así que Sumate vos también Al ultimodirectotutoriales.gov Y nosotros nos encontramos A las 23 horas Chao